Yo lo que hago, lo que me enseñaron siempre, lo que entendía yo también intuitivamente es ganas mil, no, bastos, no ganas mil, ganas ochocientos. Y acostumbrate a vivir con ochocientos toda la vida, ya desde el primer sueldo. ¿No? Sí, sí. Yo creo que la mentalidad de ahorrador tiene ser esa, no ganas mil. Te imaginas que en vez de pagar el primer sueldo te paga mil, te paga ochocientos. Bueno, pues hay que fastidiarse, habrá que ser como ochocientos. Y otros dos juntos apartan y se invierten.